¡Qué olé! Bebes de Luz, ¿cómo están? Oigan, queremos agradecerles la verdad, vean a celebrar el grito de nuestra independencia aquí en Stop, en los terrenos de La Veria Gracias a todos, de verdad, nos lo estamos pasando muy bien Ya el consul alterno está listo para dar el grito Vamos a celebrar esto a lo grande Gracias a ti por escuchar el show de la Chocolata y por supuesto la tricolor ¡Puros fracasos! Guión, morenito, bailamos, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!